El hielberito llegó y llegó Traigo hielbacita para la garganta Traigo caisimo, dale chazón Y traigo abre camino para tu destino Traigo la ruda, pa'l que tornuda También traigo albahaca, a la gente La carapajote, para los brotes El vecino, pa'l que no ve Y con esa hierba se casa de hielbero ¡Ajá, ajá! ¡A bailar todo el mundo, vamos! Que traigo hielba santa, pa'l que tornuda Traigo caisimo, pa'l hinchazón Y traigo abre camino para tu destino Traigo la ruda, pa'l que tornuda También traigo albahaca, a la gente La carapajote, para los brotes El vecino, pa'l que no ve Y con esa hierba se casa usted ¡Oye usted, y usted, y usted! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, que yo traigo hielba santa, pa'l a garganta! Y con esa hierba se casa usted ¡Ay, mira, que yo traigo, traigo caisimo, pa'l hinchazón! Y con esa hierba se casa usted ¡Ay, que yo traigo abre camino para tu destino! Y con esa hierba se casa usted ¡Ay, mira, que yo traigo, traigo caisimo, pa'l hinchazón! ¡Ay, mira, que yo traigo, traigo caisimo, pa'l hinchazón! Y con esa hierba se casa usted ¡Ay, que yo traigo el camino para tu destino! Y con esa hierba se casa usted ¡Ay, que yo traigo el caisimo, pa'l hinchazón! Y con esa hierba se casa usted ¡Ay, amor!